Coincido con Pablo Bari en marcar que Pando fue figura en la ida de César Vallejo. Me gustó mucho en la visita, hoy la visita, lateral derecho, va aliviano. Chávez para el primero, llega Chávez habilitado, coloca el ciento, el desvío... ...en el lateral Camacho la recupera el capitán Robledo. Eso precisamente fue importante. ...que se complica pero gana contra la presencia de Quinteros. Hay tiro libre para la U de Sucre. Bueno, podía otorgar la ventaja, ¿no? El árbitro colombiano en esta. ...y dar continuidad al juego, más allá de que existía... ...ahí... ...juega peligrosa de Ronald Quinteros. Pero es algo que hace muy bien César Vallejo. Primero permitir que requena... ...Palivian, ahí está Bejarano, el zurdo. Toca Bejarano, se apoya ahora con Palivian. Abajo Quinteros, que recupera, sigue Quinteros. Bejarano, lateral para Vallejo. Primero, es interesantísimo el despliegue de Daniel Chávez... ...que se para como carrilero por la derecha cuando Vallejo tiene que defender... ...pero que rápidamente despega e intenta ubicarse... ...en forma complementaria con respecto a la posición de Andy. ...marcha Rabanal, abriendo para Quinteros. Lo marca Barivian, por adentro Pando también le quiere... ...chávez, Quinteros para Pando. Pando primero, muy buen back central. Rabanal, sigue Rabanal, el centro lo tiene. Estuvo, creo, en el punto de Diego para Panantinaikos. Se viene Rabanal, Quinteros. Por adentro Pando, enganchó Quinteros, se va ante la marca de Barivian... ...mete el centro, Quinteros. De ahí se embarca el personal y después lo dejan libre. Mira, libre y de stopper, todo el partido stopper. Encima de Matías Fernández. En aquel momento de Vidal, un equipazo. Leti Sánchez. Suazo, un cuadro fenomenal tenía Borgen. Peja Morales para César Vallejo. Quinteros, a otra marcha aparte Serrano. La saca Serrano. Habilita ahora a Quinteros. Hiciste Quinteros por adentro. Espera, para buscar Millán, también, dando a Ciucci. Como un carateca fue Morales. Quinteros, Pando, votar a los Quinteros. Filipito. Conduce de la cuesta, por acá llegó para manejar a Barivian. Insiste Barivian. Descubre Barivian. Lateral que le corresponde a Vallejo. Bueno, ahora sí el partido se rompe con un panorama bastante claro en favor de César Vallejo. Sí, Bruno. Universitario de Sucre lleva 270 minutos sin marcar un gol como visitante en la Copa Total Sudamericana. La última vez lo hizo el 20 de octubre. ¿Vos, Jorjito, para Valle? A mí me gustó mucho Daniel Chávez. Destaco la labor de Ronald Quinteros para también ponerlo en el podio, pero... Gracias.